Desde que comenzó su campaña política, o desde que apareció su figura política pública, comenzó a tener problemas. Y comenzó a tener problemas porque lo primero que hizo fue derrochar el dinero del pueblo. En el 10 se gastó un dineral, y las auditorías que le hicieron para ese entonces a Margarita Cedeño de Fernández no le favorecían. A partir de ahí se creyó que era la última Coca-Cola del desierto. Nombró en el despacho de la primera dama a todas sus amistades, artistas. Hubo un derroche de dinero en todos los órdenes. Hubo problema incluso con Marco Martínez. Hubo lágrimas. Hubo lanzamiento de aspiraciones en Naciones Unidas. Y dijo cuántas cosas quiso. Punta Cana, poco antes de que en abril del 2011 la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, fuera forzada a retirar sus aspiraciones a la nominación presidencial del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, esta mujer fue medida en una encuesta que la situaba entre los funcionarios con mejor aceptación. Margarita era entonces la primera dama de la República, cuyo despacho en los ocho años de gobierno consecutivo de Leonel Fernández, 2004-2012, manejó un presupuesto que pasó de 67 millones de pesos en el 2004 a 700 millones en el 2012, según datos de la Tesorería Nacional. La esposa del expresidente Fernández gozaba de una gran popularidad y desde el despacho de la primera dama cultivó fuertes vínculos multisectoriales, tanto así que la animaron a retar al poderoso comité político del PLD con una precandidatura que desde su anuncio cayó terriblemente mal en la cúpula de esa organización. El rechazo a sus aspiraciones vino dado porque, según los más radicales dirigentes del PLD, Margarita no tenía méritos acumulados dentro de esa organización para optar por la postulación presidencial. Otros decían que, siendo la esposa del presidente de la República y a la vez del PLD, eso iba a generar una seria confrontación de interés que podría minar la unidad interna del partido morado. A Margarita no le dieron más opciones que retirarse y conforme con la vicepresidencia, que fue el caramelo de consolación que decidió para ella la alta jerarquía del PLD, su postulación bajó estrepitosamente porque la era del danilismo arropó casi por completo la luz que, siendo primera dama, proyectó esta mujer de sonrisa amplia y expresiva. Pero Margarita siguió sus programas de asistencia social, obviamente con mucho más limitación y también con sus aspiraciones, hasta que la empresa Mark Penn no diera a conocer los resultados de su encuesta de preferencia electoral. La esposa de Leonel había dado poco de qué hablar en el hormiguero político de la actual coyuntura. Llegó a Nueva York y clamó que era tiempo hasta de una mujer, no solamente en Dominicana, sino en otros lugares de América y del mundo. Y reiteró en Nueva York que el PLD realmente era una fábrica de líderes. Vamos a recordar lo que dijo Nueva York Margarita y luego vamos a ver estos papeles que la ponen no muy bien parada en materia política cuando manejó los recursos del pueblo. Y aparte de eso, también apuntalar cómo le dieron un golpe de Estado ahora. Y hay quienes dicen que quien forzó para que ella no apareciera en la nómina de los 11 fue su propio esposo, Leonel Fernández. Escuchemos qué dijo la vicepresidenta con relación a la política dominicana y aspiraciones presidenciales. Adelante, señor director. El PLD es una fábrica de presidentes futuros y hay otras generaciones que también estamos esperando para asumir. Sobre todo porque ya el papel de la mujer es un momento que tiene que dejarse fluir, que tiene que dejarse que se desarrolle y donde sería otra mirada a los problemas nacionales, a las situaciones globales. Y creo que el país también está ya listo para que pueda tener otros liderazgos y que pueda ser también una mujer quien gobierne el país. ¿Por qué no? ¿Y usted podría ser la candidata? Eso dice el pueblo. Eso dicen las encuestas. A mí me gusta servir. A mí me gusta servir y donde quiera que yo pueda defender los intereses nacionales, donde yo pueda defender los intereses de los menos favorecidos, igualar las condiciones de vida de la gente, mejorar su calidad de vida, donde yo pueda trabajar en favor del otro, pues siempre estaré disponible. Llegó el momento para que una mujer sea presidente de la República. De la República y de cualquier país. Este es el momento de las mujeres. Así las cosas. Bloqueada por su partido, bloqueada por su marido y bloqueada por el machismo que reina en la República Dominicana y dentro del PLD. Y lo demuestran. Esta pre-campaña que está teniendo el partido internamente. Diez hombres y una mujer. Y la mujer que aparece en la lista de los once. Nadie sabe por qué ruta anda. No ha dado ni siquiera una sola nota de prensa para uno saber cuál es la realidad. Aparte del bloqueo a Margarita, en esta ficha del año 2010, adquisiciones y servicios, presupuesto ejecutado del despacho de la primera dama de la República. dice que en servicio de internet y televisión por cable, en el 10, esta señora y su grupo se gastaron 3.310.144 pesos con 64 centavos en cable y televisión. Pero no solamente eso. En publicidad y propaganda, el despacho de la primera dama, en el 10, gastó 12.455.997 pesos con 56 centavos. En publicidad. En viáticos dentro del país se gastó 3.206.737 pesos. Y fuera del país, entre euros y dólares, se gastó 7.702.101 pesos con 43 centavos. Y en pasajes, en vuelos aéreos, para hacer de todo, hasta cosas personales, que nada tenían que ver con el país, ni con asuntos gubernamentales. Margarita Cedeño de Fernández, en el 2010, se gastó en aviones la friolera de 35.229.766 pesos con 17 centavos. Pero no solamente queda ahí. En la ficha del presupuesto del 2012, en dietas y gastos de representación, Margarita Cedeño de Fernández se gastó 1.254.403 pesos con 38 centavos. Pero no solamente eso. En viáticos y transporte, en el 2012, se gastó 41.184.185.72 centavos. Y manejó un presupuesto de 208.641.703 pesos con 52 centavos. Entonces, se puede hablar de aspiraciones políticas. Se puede hablar de llegar a la presidencia dilapidando los recursos del pueblo dominicano. En una auditoría que se le hizo a esta señora en el 2005, dice, a la primera dama, despacho de la primera dama de la República Dominicana, hemos auditado el estado de posición financiera del despacho de la primera dama de la República Dominicana. El despacho al 31 de agosto del 2005 y el estado de actividades por el periodo de un año y 15 días, comprendido entre el 17 de agosto del 2004 y el 31 de agosto del 2005. Estos datos financieros son responsabilidad de la administración del despacho. Nuestra responsabilidad, dicen los auditores, es expresar una opinión sobre dichos estados financieros basado en nuestras auditorías. Excepto por lo indicado en los párrafos quinto al séptimo, efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría. Esas normas requieren que planifiquemos y realicemos las auditorías para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría incluye examinar sobre una base selectiva la evidencia que respalda los montos y las revelaciones en los estados financieros. Una auditoría incluye evaluar tanto los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la administración como la presentación en conjunto de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías ofrecen una base razonable para nuestra opinión. Tres, los estados financieros del despacho no han sido preparados sobre una base comparativa tal y como requieren las normas internacionales de información financiera. Asimismo, el despacho optó por no presentar el estado de flujos efectivos por el periodo de un año y 15 días terminado el 31 de diciembre del 2005 debido a que no existe información comparable que permita preparar adecuadamente dicho estado. La presentación de los estados financieros de forma comparativa y la presentación del estado de flujos de efectivo es requerida por las normas internacionales de información financiera. Cuarto, el despacho registra sus ingresos por el método de lo percibido el cual no es un método permitido por las normas internacionales de información financiera. No pudimos satisfacernos de los saldos iniciales de activos y pasivos netos ya que no pudimos aplicar procedimientos de auditoría que nos permitieran hacer las verificaciones necesarias para tales fines. Sexto, no pudimos satisfacernos de la razonabilidad del mobiliario y equipos netos por aproximadamente 5 millones 592 mil pesos debido a que existe una diferencia entre el mayor general y el auxiliar de dichos activos por aproximadamente 1 millón 276 mil pesos. Tampoco pudimos obtener los documentos que nos permitieran verificar propiedades de los equipos de transportes ni pudimos verificar físicamente la existencia de los mismos. Se desaparecieron también. Séptimo, no pudimos satisfacernos de la razonabilidad de otros activos por aproximadamente 124 millones 400 mil correspondiente al museo Trampolín debido a que no obtuvimos la documentación que sustente la propiedad existente y exactitud de dicho activo. Tampoco se revelan las informaciones requeridas en las notas a los estados financieros en relación con dicho activo. Le voy a repetir eso. Préstenle atención a lo que dice aquí. En el informe número 7 de la compañía que auditó el despacho de la primera dama de Leonel Fernández de Margarita Cedeño dice séptimo no pudimos satisfacernos de la razonabilidad de otros activos por aproximadamente 124 millones 400 mil pesos correspondientes al museo Trampolín debido a que no obtuvimos la documentación que sustente la propiedad existente la propiedad existencia y exactitud de dicho activo tampoco se revelan las informaciones requeridas en las notas a los estados financieros en relación con dicho activo. Octavo debido a la magnitud de los asuntos detallados en los párrafos 4 al 7 el alcance de nuestros exámenes no fue suficiente para permitirnos expresar como de hecho no expresamos una opinión sobre la situación financiera del despacho de la primera dama el 31 de agosto del 2005 de conformidad con las normas internacionales de información financiera en nuestra opinión excepto por los efectos sobre el estado de actividades de aquellos ajustes de requerirse alguno que pudiese haber sido necesario de haber podido determinar el efecto del asunto de entradas y salidas de efectivo del departamento de la primera dama de la república dominicana por el periodo de un año y 15 días comprendido entre el 17 de agosto del 2004 y el 31 de agosto del 2005 de acuerdo a las normas internacionales este documento fue entregado el 14 de diciembre del 2006 en la república dominicana por KPMG pero no solamente eso aquí tengo otro documento ya más amplio que tiene que ver en los años terminados del 31 de agosto del 2006 2007 no pudimos satisfacernos de la razonabilidad del gasto de depreciación por aproximadamente 9 millones 800 mil y 3 millones 400 mil pesos respectivamente debido a que la administración del despacho no nos suministró un auxiliar detallado de las propiedades mobiliarios y equipos debidamente conciliado con el mayor general tampoco pudimos verificar la razonabilidad de dicho gasto a través de la aplicación de otros procedimientos de auditoría según se indica en nota 4 a los estados de actividad que se acompañan el despacho mantiene personas contratadas que se desempeñan como empleados pero que no se encuentran incluidos como tales en la nómina de la institución dichas personas han sido contratadas por un tiempo limitado que oscila entre 3 y 6 meses sin embargo han permanecido prestando sus servicios durante un periodo mayor al estipulado en los contratos firmados entre las partes el monto pagado por este concepto durante los años terminados el 31 de agosto del 6 al 7 es de aproximadamente 9 millones de pesos por un lado y 7 millones 200 o mil repetidamente por otro en tal sentido parece ser que leonel evitando que a margarita la calentaran y que comenzaran a salir todos estos papeles todos estos papeles comenzaran a salir optó porque ella no participara ahora y la venía la venía acorralando desde lejos que está pasando los periódicos que cobran dinero mucho dinero en dominicana millones de dinero han sido forzados por el gobierno de danilo medina y por gente de leonel fernández para que ellos saquen de sus archivos todas estas documentaciones la mayoría de medios no saben que el internet no borra en dominicana y que parte de estos archivos terminan en los archivos de naciones unidas y de ahí nosotros estamos abasteciendo información para compartirla con ustedes en otras palabras margarita se marchitó desde el primer día que llegó al palacio en el 2004 y al día de hoy margarita es un barco sin timón explotada desacreditada acorralada y en otras palabras una mujer que es en el partido de los hombres del PLD un pacho mal pegado ni a favor el partido ni a favor su imagen pero tampoco el ser la esposa de un hombre que tiene la soga al cuello Leonel Fernández el chile posible e la esposa que es todo como